700... No... Vos viste, este está cebado. Viste la respuesta que está comprando, ¿no? Está haciendo una gran diferencia. Sí, pero aparte, mirá. Mirá las ópticas que compró. No, está loco. Mirá, ¿quién carajo necesita tantas ópticas? Él. Yo no pensé que iba a ser tan bobo de quedar tan fácil, ¿no? Parecía más inteligente. Sí, pero le gusta el poder, le gusta la plata. ¿Qué querés que te diga? Sí. Escuchá, ¿vos no autorizás esto? No, no, no. ¿No lo autorizás? No, lo firma él, lo firma Benjamín, ¿no te das cuenta? Lo firma Benjamín, pero vos estás al frente de todo esto, ¿no? Sí, pero yo no firmo nada, yo no firmo nada. O sea, que si Laureano se da cuenta de todo, Benjamín quedá pegado, vos no. Totalmente, esa es la idea, que quede pegado Benjamín. Que yo no tenga nada que ver. Y la idea también es que la mano derecha de Laureano lo cague y terminara el fundirle el negocio de las agencias. Es así. ¿Cuándo es la inauguración de la concesionaria? Hoy, pronto. Ya tenían que estar los anuncios en los diarios. Hoy, gran anuncio, LGA. ¿Eh? Gran presentación, no sé. No, no, dijiste una palabra en japonés. No, LGA. LGA. El... 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 Ah, de coso... Se ha sido. Ya. 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 Quiero